Desde filas del Movimiento al Socialismo admiten que hay voces internas que piden acortar el mandato del presidente Luis Arce en 2023. El senador del MAS, Félix Acti, afirma que el sector campesino califica de irracional ese pedido y además anuncia que defenderán y respaldarán a Luis Arce hasta que culmine su gestión. Y el pueblo boliviano está preocupado porque el 18 de octubre de 2020 el pueblo boliviano eligió por cinco años. Pero ahí eso es uno, ciertamente conocemos nosotros las actividades del señor Luis Fernando Camacho y Calvo, pero también internamente ya se está diciendo de que dentro del interno del instrumento político se está diciendo de que Lucho Arce ya debe irse el 2023. Eso es una gran preocupación, eso es lo que hizo conocer el presidente y eso ya determina el pueblo boliviano si es que lo aceptan para que se acorte su mandato. Porque nosotros obedecemos a lo que dice el pueblo boliviano, no lo que dice una fracción de un partido o simplemente un grupo de comité cívico. Entonces eso más adelante iremos tratando y yo llamo a reflexión a los sectores que están pretendiendo acortar el mandato constitucional de un presidente electo. El senador del MAS también reprocha que desde el anonimato amenacen con culminar prematuramente el mandato de Arce y los llamados renovadores en el movimiento al socialismo. También que sean serios, responsables, es decir, yo digo esto y tiene que hacerse hacer, porque a veces nosotros es bien difícil y trabajar con cobardes que solamente se basan en lo anonimato. Porque yo de profesional pues siempre he recibido anonimatos con reportes de periódicos, con cartitas sin firmas y lo mismo está apareciendo en las redes sociales que ya está concluyendo la etapa de Luis Arce Catacora, que ya está concluyendo la etapa de renovadores. También hay otro frente que dice, no, este es el final del masismo. Entonces ustedes ya pueden sacar conclusiones. Cuando dice que es del masismo vendrá del lado de la derecha que es oponente ideológicamente a nosotros. Cuando dicen es la etapa final de los renovadores, eso me parece es estrictamente interno del MAS, instrumento político por la soberanía de los pueblos es el que tiene que sostener este principio, porque el MAS simplemente es una personalidad jurídica, producto de que en aquel tiempo no nos han querido dar una personalidad jurídica al instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es una historia larga que el pueblo boliviano, poco a poco sobre todo el pueblo joven, tiene que conocer esta situación. Félix Agpi no se enmarca en una línea dentro del partido, aunque los asambleístas que defienden a Evo Morales lo consideran parte de los renovadores a quienes llaman traidores. Eso es lo que nosotros pedimos que se identifiquen bien, porque a veces estar dentro de noticias o mensajes anónimos es de cobardes, porque uno tiene que ser frente. Yo he determinado, señores renovadores, hasta aquí es el final de ustedes. Entonces nosotros, yo no soy ni renovador ni anticuado, yo formé parte de los ciudadanos que hemos construido el instrumento político político del IPSP y por lo tanto yo no me considero ningún renovador ni traición, porque hemos construido nosotros este frente político viendo los partidos políticos anteriores, tanto de izquierda como de derecha, tener jefes. Yo he estado estos días recorriendo el país con los que realmente han participado, no seguramente de una manera visible para construir el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ellos dicen, nosotros conformamos para no tener jefes. El jefe tiene que ser las organizaciones sociales que defienden los intereses de la gente empobrecida, la gente popular, de la gente trabajadora y también la gente que se había dedicado a despilfazar los bienes del Estado. Entonces este instrumento se ha construido para defender a Bolivia y al pueblo boliviano, no, pero a través de un juego. A manera de solución, el senador propone una reunión entre el jefe del MAS y el presidente para que cesen los pedidos de acortar el mandato de Luis Arce. Seguramente el presidente se reunirá con el presidente del instrumento político para aclarar quiénes son los que quieren acortar a los renovadores, pues yo no me siento ningún renovador, pero yo siempre voy en pos de los jóvenes. Yo me siento orgulloso de haber construido este instrumento político, me siento orgulloso de haber tenido durante 14 años un presidente indio, como nos decían, y la juventud es el que tiene que tomar las riendas para que este instrumento político sea como un instrumento para el boliviano y no un partido político común y corriente. Entonces yo creo que en próximos días, en el mismo mensaje, el presidente está diciendo vamos a convocarnos y dar solución definitivamente a esta situación. Ajpino quiso referirse directamente a que es Evo Morales quien promueve estos movimientos contra el gobierno de Luis Arce, pero aboga porque el tema se solucione internamente. No eso, después de una reunión nos diremos eso, yo no puedo conjeturar que Evo, que el perico de los palotes está detrás de esto, pero a mí me gusta que las cosas sean de frente y yo actúo siempre de frente. Por eso estoy convocando a la dirección nacional, pues que se movilicen esto y reunirnos realmente gente responsable y no gente violenta dentro del instrumento político.